Gracias. Testing, testing. Testing, testing. Testing, testing. Testing, testing. Hello, how are you? Hi. ¿Cómo vamos con la cuarentena, po'? Todo el mundo. ¿No han conectado todavía? No, todavía no, todavía faltan algunos. Ah, yo me metí como que dice, voy a ir a espiar. Está bueno, si de eso se trata, aprovechar. ¿Ya que todos, o te toca ir a trabajar? Sí, yo estoy trabajando, solo que nos han acortado las horas de trabajo. Ah, ¿y en qué trabajas? Banco. Ah, con razón. Ajá. Ah, pero yo pensé que los bancos estaban cerrados porque, o sea, uno no puede ir al banco. Ah, se supone que ahí se iría, digamos, la persona designada a salir nomás, ¿va? Ah, ya. Eso, pero sí, la banca, en teoría, toda la banca está abierta. Ah, ya decía, yo pensé que no, fíjate, yo dije, ¿la banca debe estar cerrada o solo las operaciones en línea o algo así? Ah, pues, no, por ejemplo, nosotros ahí, porque más que todo por el pago de remesas. Ah, ¿y llega la gente? Sí, llegan hoy en la mañana, estaba lleno. Ah. Pero, como no se pueden dejar entrar todos de una vez, ¿va? Sino que... Ajá. ¿Con un metro de espacio, va? No, dos. No pueden estar más de cinco o seis adentro del banco. Ah. Sí, me imagino. En la mañana llegaron bastantes, pero... Al ratito de que nosotros entramos, llegó una patrulla y les dijo que tenían que quedarse preparados, que no mantenían la distancia, los iban a mandar a todos para la casa. Allí rapidito hizo la gente y dejó el espacio. Sí. Hola, profesor. Hola, hola. Buenas noches, Edwin. Buenas noches. Gracias. ¿Qué onda ha dicho Edwin? Con todo, Jonathan. ¿Y saliste a trabajar, Edwin? Eh, sí. En la misma agencia con Jonathan, ¿estamos? Ah. Con razón se conocen bien. Ya decía yo. Ey, ¿qué? ¿Cómo es eso de en línea? ¿Qué rapidito se hacen? ¿Cero uno, va? Ja, 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 ja. Está bien. Ah, sí. Sí, me imagino que ahorita lo que debe de estar abundando son las remesas de los familiares para ayudar a comprar los víveres y todo lo que necesitan. Sí, eso sí. Sí, hombre, porque pasar un mes sin trabajo, bueno, en realidad más, porque algunos desde la semana antes de esto ya empezaron a disminuir los trabajos y las horas y todo eso. Sí, 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 es que más que todo están machocas para el sector, digamos, el informal. El informal, caballo. Porque el sector de salariado, o sea, aunque sea poco, casi nulo, o no han ido, están con que vengan de salario a la casa. Sí, 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 sí. Pero el sector de formal, sí, está bien, caballo. Tienen que rebuscarse de alguna forma. Sí, aunque se supone que para eso le van a dar los 300 pesos, va. Para que se queden. Ah, pero eso es saber cómo van a hacer esa cuestión. Hoy en la noche, se supone que iban a avisar cómo iba a ser el proceso. Ah, de verdad, de eso sí me había ido. Pero ya no podemos entrar, entonces ya sale. Sí, ya para mañana ya va a estar explicado por el periódico. Sí. Yo veo como que normalmente ya hay varios, ya a las nueve ya hay varios, pero hoy como que se están tardando. Ah, sí hay cadenas. Ajá, eso sí. ¿Qué, Jonathan y Edwin, qué tal van en la plataforma? ¿Por dónde van ahorita? Ya aprovechemos el tiempo para ver hasta dónde. Ya hicieron el examen, hicieron el examen que correspondía. Díganme, ¿qué tal van a hacer? Díganme, ¿qué tal van a hacer? ¿Del 3? Quiero ver el 3, Pablo. Quiero ver con cuál también yo. Y ahorita ya termine el, o sea, ¿está empezando el 3? ¿Empezándolo? A empezar iba a hacer esto, porque yo he terminado el, completo el 2. Que estaban incluso hablando de unos, que salían malas unas respuestas allí, aunque las ponían buenas. Ah, sí, pero ahí después, si se fijaron, ahí alguien lo puso cómo era lo correcto. Y es que la gente cree que lo estaba, estaba malo, pero simplemente lo estaban poniendo malo. O sea, de verdad lo estaban poniendo malo. Pero gramaticalmente nomás, va, era la que estaba mala respuesta, creo. Sí, creo que se refiere a este. No sé si lo veo. Ah, ¿cómo no? Es Evo. Ajá. O más o menos, in the bookie, in the bookie, no sé si es. Ah, va, hasta eso terminé yo ahorita. Ok. Sí, igual yo en el, en la cabal sección 3, pues ya. Where are you from? Where are you from? Ok. No sé si voy a algo atrasado, teacher, o más o menos. No, vas un poquito atrasado porque ya estamos en la 4. Ah. Sí, sí, hoy empezamos ya a la 4. Really? Sí, really. Sí, ya vimos la 3. Que era, where are you? De WH Questions. Ah, sí, es cierto. Lo que pasa es que yo no he hecho este volado aquí en las páginas. Uh-huh. Y hay una parte donde hay que hacer un examen. Sí, correcto. Vaya, entonces ese examen es donde, por ese examen es donde debes de ir en estos días, hoy o mañana. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Ah, entonces es que mañana me voy a poner al corriente porque como ahorita está dando chance el horario de salir temprano. Ajá. Ok. Voy a hacer, pero ya no lo alcanzo a hacer. Mañana lo voy a poner al corriente. No, no, todavía tenemos días, pero la cuestión es para que no te vayas muy atrasado porque después cuesta mucho ponerse al día y a los últimos días estás ahí como dos horas tratando de cumplir todo para pasar en realidad. Ah, sí, sí. Sí, por eso ya que ya por ahí ya casi deben estar ya llegando que estamos empezando a ver las descripciones de las personas. O sea, hoy vamos a iniciar la unidad 4 y finalizar la unidad 3. Ajá. No, pero entonces tengo que poner al día la de la unidad 3. Es que la unidad 3 no me he metido yo a la, a la página. Solo lo he seguido por los videos que hemos tenido ahorita. No se ve, de la página no se ve. Y Dalila, y Dalila también. Creo que aquí está Dalila también. ¿Cómo va? ¿Cómo? A ver, los otros compañeros, vamos a ver cómo, cómo van ellos también para que todos más o menos estemos. Magno, ¿cómo vas en la plataforma? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde vas? Por el 3.3. Ok, ok. Vamos, vamos ok. A ver, ¿quién más? Dalila, ¿cómo vas en la plataforma? Hello, teacher. Good night. Hello. Pues, ahí me he quedado donde dice examen final. Ah, ok, ok. En el 3.3, terminando las 3. Sí, terminando las 3. Está bien, ahí sí, ahí está bien. Alex, ¿cómo vas? Me voy metiendo a la reunión apenas, no sé de qué están hablando. Ah, de la plataforma, de cómo, qué tal va el progreso en la plataforma. Que, ¿por dónde vas en la plataforma? ¿Por dónde vas en la plataforma? Me he quedado en lo del examen. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, todos más o menos estamos, la idea es de que entre hoy o mañana ya estén finalizando la 3 y haciendo el examen. Para que así no se estén atrasando mucho, porque después cuesta ponerse al día y para los temas. Entonces, no sé si vieron ahí en el WhatsApp también, Jonathan, quería que les recordara que hicieran la nota, que la nota era 80 y también que ahí pueden hacer, que era un link para contestar unas preguntas de las clases. En el WhatsApp, a ver, ¿qué había puesto Jonathan? Ah, sí, necesito que finalizamos el 3 de, el módulo va a finalizar el 3 de abril y que la nota mínima era de 80, para acordarles que la nota mínima era de 80. Me quedé en el 3.10, en el 3.10 ya revisé. Ok, ok. Ahí está bien, entonces. Ah, es que quería que, había un link para una encuesta que mandó el sábado. Para que, si pudieran llenar la encuesta, dice también. Ese sí, no lo vi, no lo vi. Cuando vean, es el día sábado que mandó ese, creo que es el único, el primero del día sábado. Bueno, entonces, empecemos, ya que estamos bastante, ya hay varios. Ok, do you remember WH, the what, where, when, why, who, which, how? Ok, Jonathan, what is what? What significa que. Ok, good. Dalila, where? Donde. Ok. Magno, when? No, 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 Magno. Alex, when? Significa, cuando. Cuando, ok. Me viene a tomar la boca, pero no la escucho. ¿A quién? A todos. Ah. Ahorita escucha como intercortado. Ok. Puede ser, y los demás, ¿cómo escuchan? ¿Escuchan normal? Sí. Yo escucho bien. Todo bien. Ok. Entonces, Magno, hay el internet ahí, o la señal. Ok. Stephanie, ¿qué es why? ¿Por qué? Ok, good. Edwin, who? ¿Es cuando? No. No. ¿Cuál es? Who, who. Pau, Pau, ayúdale, ¿cuál es el who? ¿Cuál es el who? ¿El who? ¿Qui es quién? ¿Quién? Muy bien, ¿quién? ¿Adrián? ¿Which? ¿Adrián? ¿Which es cuando? ¿No? No. No. Alma, ¿sabes cuál es which? No, no está Alma. Ok. Dalila, ¿qué es which? ¿Cuál es? No. ¿Cuál? Sí, así es. ¿Cuál? 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 Y Jonathan, ¿qué era how? ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Ok. Entonces, ese es, ese es del 3.9. Eso era lo que vimos la semana pasada del 3.9 para que tengan la idea de por dónde vamos. ¿Which es cuál? Pero también, ¿what es cuál? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia ahí entre entonces? No. No, no. ¿Which es cuál? ¿Y qué es qué? ¿Qué? Ah, sí, sí. Sí, sí. Tienes razón. Ah, right. Right. ¿Es ok? 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 Ok. Entonces, 3.13. 3.13. 3.13. We're looking at adjectives. Adjectives. ¿Alguien sabe qué son adjectives? Adjectivos. Adjectivos, excelente. Son los que describen la persona o la cosa. Entonces, por ejemplo, los colores. Todos los colores son adjectivos. Porque describen. Describen una cosa, describen una persona, un animal. Entonces, todos los colores son adjectivos. Pero aparte de eso, tenemos unos adjectivos que pueden ver en el video de 3.13. Que tenemos, por ejemplo, tall, short, heavy, friendly, thin, handsome, pretty, quiet, good looking, good looking, quiet, talkative, serious, funny, and shy. ¿Saben qué significan esos? Vamos a ver con el primero. ¿Saben qué significa tall? Alto. Alto. Muy bien. Ok. Short. Bajo. 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 Perfecto. Heavy. Pesado. Pesado. Sí, sí. Para no decirlo ofensivamente, no decir gordo o algo, gorda. Dicen heavy. Heavy. Pesado es ofensivo, entonces. Sí, no es, no es, sí es un poco ofensivo. Es mejor decir heavy. O incluso ahora cuando se describen a alguien, muchas veces usa la palabra thick. ¿Cómo? Estamos hablando de que es rellena o relleno. ¿Cuál es la palabra? No la escuché, se le cortó. ¿En el chat? No se escucha. ¿En el chat lo vieron? Thick. Ok, ok. Thick. 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 ¿Cómo se traduce? Ahí está en el chat. Thick. Thick. Ah, ok. Thick. Correct. Thick. Ick. 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 Ok. Ok. Significa grueso. O sea, significa grueso, pero se preocupa para describir a alguien gordo también. Exacto. Pero, ajá, no gordo, pero relleno, digamos. Ya gordo, ya estamos hablando de Santa Claus. Ahí sí ya no hay otra forma de decirlo más que fat. Tenemos thin. ¿Qué es thin? Thin. Thin. ¿Verdad? Delgado. Correcto. Thin. Delgado. ¿Han? Ahí está. En tres. Sí, ya te lo escribo aquí. Thin. Thin. Suena como una S, suave, va. Thin. Thin. Ajá, como S. Saco la lengua. Thin. Thin. Esto es delgado. Delgado, exacto. Lo opuesto de heavy. Y ya con la G, al final es cosa, va. Correcto. Correcto. Después tenemos handsome. Como guapo. Yo. Guapo. Solo se puede usar para hombres, no se puede usar para mujeres. Pretty. Bonito. Bonita. Good looking. Buen parecer, sabor. Bien, bien parecido. Sí, sí, sí. A los salvadoreños. A los salvadoreños. Ajá. A los salvadoreños hubiéramos dicho atractivos. Good looking. Está bien. Good looking. Ajá. Porque puede ser para... Este aplica para los dos. Exacto. Esa es la diferencia. Good looking aplica para el hombre y para la mujer. Pero handsome es para hombres y pretty es para mujeres. Después tenemos friendly. ¿Qué es friendly? Amigable. 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 Exacto. Amigable. Después tenemos quiet. Callado. 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 Muy bien. Talkative. Ah, como platicón. Hablantín. Talkative es... Exacto. Alguien... No decimos chambroso, pero sí. Alguien que le gusta hablar. Talkative. A la par tenemos shy. ¿Qué es shy? Tímido. Tímido. Exacto. Tímido. Después tenemos serious. 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 Exacto. Y funny. Divertido. 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 Chistoso. Ok. ¿Hasta ahí está bien todo el vocabulario de esos? Yeah. Sí. ¿Sí? Solo guíenme a dónde es que están esos. Esos 3.13. ¿En el 3.13? Sí. Porque el 3.12 es el objetivo que es cómo describir. Y el 3.13 es el video donde se ve. ¿Qué son todos esos? No. Lo que no hay hoy día es la lista de palabras. ¿Dónde es que las están viendo? Ah. Ahí. Si pones el 3.13. Ahí inmediatamente aparecen todas las palabras. Sin darle play al link. No le des play. Pero ahí. Solo ahí te aparece la pantalla. La imagen del video. Y ahí está todo el vocabulario. Ah. Pero lo están viendo en el video. No. En la plataforma. En la plataforma. 3.13. Ah. No. Por eso. Pero aquí solo veo la... En el video de YouTube. Y abajo una... Oraciones ahí de una discusión para practicar. Ah. Pero en el video de YouTube no ves el... La imagen de todas las personas que están en una fiesta. Ah. ¿Cómo no? Ahí están. Ahí ves el vocabulario. Y de ahí lo estamos sacando. Ah. Ok. Uh-huh. De... Sí, ya, ya. Ya, ya, ok. Ok, ok. ¿Alguna otra palabra o algo que no entendieron? De todos estos? No. ¿Hansom? ¿Hansom? ¿Qué es? Eh... Es... Ah. Es guapo. ¿Hansom? Guapo. Yeah. Handsome. Guapo. Pero no te la vayas a creer, bro. ¿Algún otro? Beautiful. Beautiful es... Es también para ambos. Sí. Beautiful es para ambos. Uh-huh. Que es hermoso, hermosa. Uh-huh. ¿Quién? ¿Quién? ¿Hm? Nari creo que se llama. Sí, ¿verdad? Nari. Nari. También, como para Santa Claus, que dicen en las canciones de good or naughty, o sea, bien o malo. Ok. Sí, va. Entonces, si se fijan, todas las descripciones que estamos hablando, usamos la palabra is. Por ejemplo, yo digo, Jonathan is tall. Dalila is short. No sé cómo se ve, pero digamos que así es. Is short. Ajá. Edwin is thin. ¿Ok? Así. Así vamos. Pal is friendly. Entonces, para todas las personas, describimos con is. Y como lo usamos, podemos poner he is. O podemos poner she is. ¿It's ok? Hola, no oigo. ¿Escucharon? Oh. Hola, hola. Ah, estaba diciendo el pichete. Sí. Sí me escucharon, ¿no? Yes. Yes? Ok, ok. No. No, yo no. No, solamente me quedé cuando empezó a decirle que todos los adjetivos empezaban con is. Siempre es is antes del adjetivo. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, ahí en el chat les puse si es para hombres, decimos he is. Si es para mujer, decimos she is. Si son varias personas, ya cambiamos el is para. They are. They are. Exacto. Puede ser varios hombres, puede ser varios mujeres, o puede ser un mixto de hombres y mujeres, pero usamos they are. Cuando son dos o más, they are. Entonces, estoy hablando de Alex y Alma. Yo entonces digo they are friendly. Estoy hablando de solo Edwin. He is nice. Estoy hablando solo de me. She is. ¿Cuáles son otros? Talkative. Ok. It's ok? Ok. Perfecto. Lo otro que vamos a ver, ok. Lo otro que vamos a ver es la idea de cómo, cuál es el vocabulario de ropa y de colores. Ok. Para esto les voy a mandar el link para que puedan practicar con los compañeros. Ahorita se mandó el de clothes and colors. ¿Alguien sabe los colores? A veces, que muchas veces ya la gente ya, el color ya, ya muchos saben. ¿Alguien? Sí, sí, sí. No, sí, sí es cierto. Hay mucho, hay mucho que, por ejemplo, el color rojo, hay mucho que se acuerdan. O el blanco, porque lo ven, es algo como color comunes. Ok. Hay algunos otros colores que no son tan comunes. Normalmente decimos, por ejemplo, café. Entonces, hay veces que se acuerdan. Entonces, lo que vamos a hacer es, tres ejercicios de cada lista. Tres de clothes y tres de colors. Con el compañero o compañera. Ok. No lo entendí. Ok. Vamos a hacer los primeros tres en la lista. ¿No se escucha bien? Ok. Ok. Aquí lo voy a escribir. Igual voy a decir. ¿Cuáles van a ser colores o ropa? Los dos. Van a ser las primeras tres de la lista de colores y las primeras tres de la lista de ropa. Les dejo el link. Por si acaso, no se, les cuesta todavía los colores o quieren aprender más colores y ropa. Ahí están los ejercicios adicionales para ayudarles. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos podría mandar el WhatsApp para que no se pierdan los links? Acabamos. Ah, voy a intentar, pero como yo estoy en la compu, o sea, no los tengo en el teléfono. Pero si alguien los tiene ahorita, ¿alguien está trabajando ya en el, ahorita en el teléfono? Sí, espérame, quiero dejar el blog, lo pongo yo ahorita. Ajá, porque si ya están en el teléfono es más fácil, porque solo lo agarran en el chat. Ahí está. Ahí está el de la ropa. Ahí está el de la ropa y... Colores. Excelente. Ok. Entonces, ahí están. Y como pueden ver, de ambos, de ropa y de colores, son 14 o 15 ejercicios. No lo vamos a hacer todo, obviamente. Eso les queda solo para que ustedes tengan recursos adicionales para aprenderse bien los colores y la ropa. Bueno, ahorita solo vamos a practicar los primeros tres con nuestro compañero. Ok. 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 Perfect. Ok. Perfect. Perfect. Vamos a practicar entonces. Vamos a abrir los links. Sí, creo que sí. Solo de dos en dos van a hacer los grupos aquí. Sí, de dos o de tres. En el caso de ustedes, solo son tres. Si alguien más viene tarde a la clase, lo agregamos con ustedes. Pero ahorita solo son ustedes dos. Ah, ok. Ah, pues si querés nos metemos al link. Sí, ahorita. Solo metemos primero de colores. Sí. Y ya se ponen algunos colores. Sí. Ya logró entrar. Eso va a ser más. Me salí sin querer. No está, colores, colores. Ahí sí. Basic Colors. Exercise. Basic Colors. Igual. Ah, ok. Ajá, está bien mejor ir diciendo la palabra porque no a todos nos aparecen en el mismo orden. Ah, ok. T-shirt. Sí, esa es. Siguiente. Estefanía. Shoes. Shoes. Exacto. Lo que te va a ayudar. Siguiente. Siguiente, voy yo. Globes. Yes. Ok. Papá. Siguiente, Edwin. Eh... T-shirt. Igual no. 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 Ahí no. Cuando es informal es t-shirt, camiseta. Y cuando es camisa de botones o de cuello. Shirt. Yes, shirt. Ah, ok. Lo que te va a ayudar son los botones. Cuando es botones, es shirt. Sin botones, es t-shirt. Oh, ok. Ok. Uh-huh. Ok. And the next one. Jacket. Jacket. Correcto. T-shirts. Ah, esas son como... Uh-huh. Pantalones de vestir. Como que... Ajá, correcto. Así es. Son pantalones de vestir. Number seven is hat. Hat. Yeah. Who is number eight? Eight. Ah, tiene top. Ah, esa es scar. Grave. Buffana, creo que es. Letter A. Number nine is coat. 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 Okay. Coat. Number ten. Sax. Uh-huh. Good. Sax. Letter C. Es. 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 ¿Qué es esto? Como una gabardina, esta. Ajá. Bueno, queda ser la única que queda de coat. Sí, es él. Sí, es como saco o como gardina. Como saco, ajá. ¿En cuál están? En la nueve. En la nueve. En la nueve. Coat. Ah, ok. Sí, coat es, se ve como saco, pero es abrigo. ¿Qué es? Abrigo. Coat. 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 Uh-huh. Coat. Lo siguiente aquí, obviamente, es sox, ¿verdad? Caratina. Sox. Yes, good. Me toca. Ah. Wow. Es decir, yeah. Shit, it's no. No. No? No? Yes. Restido. Dress. Muy bien. Dress. 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 Uh-huh. Dress. Dress. Y yo no sé, pero en el vídeo apenas oí con lo que dice. Es blue. ¿En cuál estás? ¿En el primero? No, ahorita en el sexto ejercicio del número tres, de los colores. Ok, ok. No, capaz que no le oigo el audio de lo que apenas le oí. Ah, blue. Vamos al siete, ¿verdad? Sí. Purple. Purple. Ocho. Brown. Nueve. Grey. Nueve. Grey. Grey. Pero ya lo logras escuchar, Jonathan. Sí, ya lo oigo. Ojo, también lo es fácil que se oye, pero bueno. El último es white. Bueno, me quedé en el... Gracias. La siguiente es... Estefanía es... No, esa es la shirt. Esa es la shirt. Ajá, por el cuellito y los botones. Pero así me parece. De ahí está... Pijama. Tracksuit. Tracksuit, sí. Ok, ya, complete. Vaya, la última. La última no me salió bien. Ah, la de tracksuit. Ah, ya, ya. Ya. Ah, vaya, esa es para completar. Yo creo que esta es la misma. Hay que hacerla quizás después. Porque es la misma opción que vimos antes, pero no con selección múltiple, sino que hay que escribirla para tratar de aprendernos las... La tres. La tres, cabal. Entonces, si quieren pasemos a los colores. Ah, vaya. Eh... Basic Colors Exercise. Vaya. Vaya. Eh... Edwin. Ok. Green. Ok. Estefania. Blue. Ok. El siguiente es... Red, el siguiente. Red, ok. Estefania. Blue. Black. Red, ok. Red, ok. pink. 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 If you want a move. Pink. Es que. ¿Cómo dijiste, Dalila? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Scarf? Casi, ponele una F más fuerte al final Scarf Con Scarf Scarf Sí, ese es, eso es Es una F bien fuerte al final Scarf S-O-C-K-S S-O-C-K-S ¿Qué es esta pronunciación, t-shirt? Scarf No S-O-C-K-S Socks 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 Like X Socks Yes, yes, like X Socks Socks Scarf Socks Alma, Adrián, any questions? No No, teacher Okay Dalila, any other questions? No, teacher Okay Okay Sí, va Scarf Sí, scarf May How do you spell? Sweater Sweater What? The scarf Scurr Scurr Es una T fuerte al final Skirt 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 Sí Skirt Skirt Entonces la T no es suave, pero en otras palabras es fuerte Skirt Skirt No, 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 es Trousers 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 ¿Por qué? ¿Por qué no son pantalones estos? Son pantalones formales, son trousers Ah, pues sí tenías razón y es chula Trousers 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 Aquí serían Dress 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 El siguiente Socks 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 Coat 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 Sorry Okay What May What the meaning of tracksuit Tracksuit Is for running When you are running Sorry? When you are in Cafetalon O Bicentenario You are running Is the clothes The shirt And the pants Is the tracksuit Okay No sé si han visto uno que usa la gente especial Supuestamente para sudar Para quitarse como que si fuera de plástico Es como el último dibujo Ajá Tracksuit Tracksuit Esa es como Digamos La indumenta completa Para ejercicio Exacto Exacto Es el tracksuit Normalmente la gente se acuerda de esos Porque se acuerdan que era como que Plastiquitos Y que la gente los usaba como para sudar Ajá Ajá Seguimos con el siguiente Yeah Vamos a Clothes Write the words Write the words Hacemos el siguiente ejercicio De los colores Hagamos No nos han dicho que lo hagamos Bueno Ah pero es con audio Ah sí Es con audio Sí Se puede escuchar Ahí está Primero se escucha bien Es yellow No nos han dicho que lo hagamos de ser Ok Ya Sí 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 Yo sé Ángelo Ok Lo siento No oigo el segundo Me escucha No 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 lo oigo No se me escucha Es Green 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 Ah ok No 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 Gracias. 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 ¿Pueden practicar todo bien? ¿Sí, profesor? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? No. No. Ok. Good. One moment for the other groups. Ok. Ok, any questions, any, the words, the pronunciation, the vocabulary? No, 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 ok, Emerson, como se dice calcetines, socks, good, Stephanie, falda, skirt, muy bien, Edwin, rojo, red, how, pantalones, Pants, Alma, camisa, shirt, Dalila, negro, black, ok, ok, veo que aquí falta alguno, ¿quién se desapareció? Alex se desapareció, ¿quién más? Daniel, que estaba con nosotros, Adrián, creo, ah, sí nos abandonó. Sí, así estoy viendo, ya estoy aquí, ah, los voy a ver, ajá. Pero con Alex llegamos hasta como el ejercicio 6 de los colores. Ah, vaya, ok, ok, excelente. Lo que quiero hacer este último momento de los ejercicios es vamos a repasar las preguntas, lo que vimos al inicio de la clase, que vimos la semana pasada, pero muchas veces esto tarda para que nos acordemos cómo es. El primer ejercicio es de ordenar las palabras para hacer la pregunta, ya los demás es contestar las preguntas, pero el primer ejercicio que van a desarrollar es les doy las palabras y las tienen que poner en orden correcta para pregunta, ok? Organize the questions. Ok, you ready? Yes, we are ready. Ah, Jonathan, where is Jonathan? Bueno, no sabes quién, Jonathan, porque Jonathan lo mandaba para el grupo de la WhatsApp. Ah, es que Jonathan también. No se escucha nada. Ajá. Ok. No, no se escucha, ok. Emerson. en couples en trios en trios ok ok edwin alex es ok está en el whatsapp también está en el whatsapp y son estos alex edwin recibieron el link ahorita ok el primero el primero es de ordenar las palabras ok 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 es ahora o 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 Gracias. ¿Qué es tu nombre? Esta bien. ¿Qué día es hoy? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? ... ¿Cuántos son tus manos? Oh, ¿qué es tus manos? ¿Cuál es su tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿cuánto? 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 Do you like? Yes, excellent. What subjects do you like? And the number 10, who enjoys English? Next, chef. Excellent, 10. Yeah. Yeah, okay. And next one, I don't know. No, no, no sé. No puedo ir a la siguiente. Ah, yo tampoco. Este, pero quiero ver. ¿Cómo pasamos al siguiente? Sí. ¿Por qué no pueden pasar al siguiente? No sé. Es que no encontramos el botón para el siguiente. No, no, no. Es el siguiente link. El que está allí. Ah. Ok. Sí, sí. Ok. Es grammar question, double-H question. Ok. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. El second. Here. Ahí se lo puse otra vez, Dalila. Al final dice grammar, questions, double-H questions. Grammar question, double-H question. Ajá. 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 Gracias. Gracias. When you visit your family? Cuatro. Yeah, yeah. Por todo. Yeah. When, when. Okay. Okay, the next one. Why? Why? Why are your food? Why? Why are your food? Why? 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 Hey, Jonathan. No te pudiste ingresar al grupo. No se te escucha. No se te escucha, Jonathan. Revisar tu micrófono. Creo que no se te escucha nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, no. Estaba en la sesión con la niña esa que me llaman. Con la de Dalila. ¿Dalila? Sí, con Dalila creo que está. Y no sé cómo se salió o no sé. Ah, ok. Ah, ok. Pero tenés los links, ¿verdad? Para poder practicarlos. Sí, sí. Ok, ok. Ok. Perfecto. Entonces, para que veas, Jonathan, ese era el repaso del 3. Entonces, esta semana, bueno, no esta semana, entre estos días, hoy, mañana, a más tardar el miércoles, ya deben de estar todos ya finalizando la lección 3, que son los donde es el examen final. Ah, ok. Entonces, para, más o menos, para que tengan calculado, digamos que para el miércoles, ya deben de haber finalizado la 3 y ya estará empezando la 4. Ajá. 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 En teoría, hoy empezamos las ideas de la 4. Empezamos, de la unidad de 4, empezamos la parte 1, la lección 1 y la 2, que son la ropa y los colores. Bueno, entonces, como les había mencionado antes, les mandé el link principal, para que así, los que todavía les cuesta los colores o no saben los colores, pueden repasar. Y también la ropa, para los que no saben todas las ropas. Sin embargo, ya estamos empezando la unidad, sección 4, este día, y en la plataforma, ya en estos días, en los tardar miércoles, ya deben de estar finalizando la 3, para que no terminemos la otra semana. Ajá. Ok. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hoy. No. Básicamente es eso, más que todo, terminar la lección 3. La 3. Exacto. Ya con el examen. Ya con el examen, exacto. Terminé la 3, pero ya con el examen. Por eso era el repaso de WH Questions hoy, para que les quede claro. Ok, ok. Ok, entonces, good night. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. 10-4. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Me perdí, Dalila. Good night, teacher. Good night. What? Me perdí con vos, no sé qué pasó. ¿Qué dijo? Que se perdió, que se había, que se había perdido el rechazo. Y que ya no le escuché nada, pero ya habíamos terminado. pero es que de repente ya no te oí yo no sabía me salí o se salió y ya no te oí ok good night good night see you tomorrow